Comenzamos en Cajamarca, nos informa Edwin Lozano. Luego de que se conociera la noticia de que el Tribunal Policial Militar ordenara la prisión preventiva por seis meses del comandante Pedro Carmona Reyes, quien estuvo a cargo del desalojo el pasado 30 de octubre, que terminó con la muerte del señor Fidel Flores, la familia por fin siente que se está haciendo justicia, sin embargo pide que también sean procesados los demás oficiales que estuvieron a cargo del violento desalojo. Estamos con Carmen Rosa Flores. Carmen, rápidamente, ¿cómo han tomado la noticia de anoche? Bueno, nosotros hemos tomado la noticia como un menos carga, porque ahora no solamente al policía, queremos que también investiguen a los demás policías que estuvieron acá en el desalojo, y los que dice el señor Carvajal Bellido, al señor Pajuelo Guay, ellos también estuvieron acá y no solamente al señor Carmona. Desde Cajamarca esto está pasando. Vámonos ahora con Richard Luna, que se encuentra en la ciudad de Tacna y también nos cuenta qué está pasando. Gracias, estamos ubicados en el activo complejo fronterizo Santa Rosa, zona límite entre Perú y Chile. Aquí se realiza el simulacro binacional de accidente de tránsito masivo. El objetivo de este simulacro, por supuesto, es ver cuál es la reacción y la capacidad de respuesta de las unidades de emergencia, tanto del vecino país de Chile, estamos hablando de Arica, y también de las unidades de emergencia de la ciudad de Tacna, que ya están aquí perfectamente ubicados. Instituciones de ambos países se unen para este simulacro. En Tacna esto está pasando. Vamos ahora hasta Pascua. Allí está William Mauricio para que nos cuente qué está pasando. Un lamentable accidente de tránsito se produjo en la carretera central Vasco-Lauroy, acerca al paraje de Casaracra. Un camión que transportaba pavos con destino a Jucalpa, en la ciudad de Lima, se despistó lamentablemente a su conductor, perdió la vida. Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos policiales de Polcar de Junín, quienes realizaron las diligencias respectivas. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Junín para la necropsia de ley. Según las primeras experiencias, el cansancio y la mala maniobra hicieron de este accidente de tránsito. En Pasco, esto está pasando. Bueno, y ahora que estamos...